Un grupo de mexicanos residentes en Chile que veía la caída del tri ante Suecia, obtuvo en el segundo tiempo del encuentro por la Copa del Mundo Rusia 2018 por sacar sus teléfonos móviles y ver el partido entre Alemania y Corea del Sur. Reunidos en el restaurante Chili's del Centro Comercial Parque Arauco, como lo hicieron durante toda la primera fase, los mexicanos cantaron con emoción el himno nacional, vibraron con el juego de su selección y alentaron en todo momento a los jugadores. Sin embargo, cuando la derrota ya estaba consolidada, la afición mexicana sacó sus teléfonos y comenzó a ver el partido del mismo grupo que, en definitiva, terminó por sellar la suerte del tri y llevar al equipo a los octavos de final. Los mexicanos residentes en Chile alentaron con fuerza en los últimos minutos del segundo tiempo a Corea y gritaron con euforia los dos tantos del cuadro asiático. Los aficionados mexicanos residentes en Chile coincidieron que se trató de una de las derrotas más felices del tri, aunque indicaron que la escuadra deberá mejorar su estrategia en los octavos de final. Con información e imágenes de Julio Wright corresponsal en Chile, Notimex.